En el PRM, mucha gente pensaba que el compromiso con Guillermo Moreno terminaba inmediatamente culminarse en las elecciones, en el sentido de que bueno, si ya Guillermo Moreno no ganó la plaza del distrito, amén de todo el apoyo que se le dio, pues hasta aquí llegamos. Pero, y esto alguien tiene que decirlo, eso no es tan lineal. Ese acuerdo, ese compromiso político de Luis Abinader con Guillermo Moreno, porque hay que decirlo, el que fue a la casa de, o sea, fue Luis Abinader a la casa de Guillermo Moreno en julio del año 2023. Y eso me lo dijo a mí el propio Guillermo Moreno en una entrevista que le hicimos acá en Impolíticamente Correcto. Entonces, parece ser que el riesgo estaba cubierto. Porque usted dirá, bueno, pero si ya él perdió, ¿qué es lo que está? Bueno, hay que aclarar algo. Guillermo Moreno no está pidiendo nada, pero en ese gran acuerdo que se hizo, quedaba cubierto el riesgo por parte de Luis Abinader. Y ese riesgo implicaba que si el asunto no salía bien, de alguna manera se tenía que proteger la figura de Guillermo Moreno. Y en este caso, debido al papelazo que ha hecho el PRM con este asunto de ganar la senadoría como de lugar, cosas que no logró, haciéndole de paso la campaña presidencial a Omar Fernández en el 28, que por cierto, y esto lo voy a revelar el fin de semana, se está a punto de cometer otro gran error con Leonel Fernández. Un error que obligaría a Omar Fernández sí o sí a ser el candidato presidencial de la oposición porque inhabilitaría a Leonel. Y ya ese debate interno, ese drama familiar, se lo ahorrarían al clan Fernández. Pero bueno, eso es materia de un corte ulterior. Por favor, aguanten un poco, aguanten que falta poco, como decía Abel Martínez. Entonces, a Guillermo Moreno ahora le toca que su imagen sea resarcida. Y cómo, dándole un cargo desde el cual el accionar de Guillermo Moreno pueda hacer branding público. Entiéndase, un cargo en donde la gente pueda percibir que el hombre está haciendo las cosas bien para que con el paso del tiempo se restablezca su imagen política. Eso es parte del acuerdo de ellos dos. Y por lo visto, en el PRM no sabían eso. Pero ¿qué pasa? Y aquí viene la primicia. A Guillermo Moreno le están ofreciendo inicialmente la embajada de Brasil. Pero es evidente que eso es lo que el partido quiere. Ese es el mal menor. Pero, por otro lado, se está sugiriendo que se nombre a Guillermo Moreno como el próximo procurador. Y ahí entonces, entra o choca más bien con la otra aspirante a ese cargo, que es nada más y nada menos que Jenny Berenice Reynoso. Cuando usted escucha todo esto que estoy exponiendo, usted tiene que hacer conciencia de que el presidente Luis Abinader tiene en sus manos ahora mismo un problema. Claro, porque darle la embajada de Brasil a Guillermo Moreno es una especie de desagravio que no solo no lo deja bien ante el ex candidato a senador del PRM, sino que incluso hacia afuera para algunos quedará como que no le cumplió. Porque, en efecto, el tema aquel del procurador incluso se barajó para la esposa del que estaba supuesto a ser hoy el senador electo del distrito por el oficialismo. Pero no fue así. Entonces, Guillermo Moreno, procurador, como desagravio, bueno, en verdad sería el cargo idóneo para él. Porque le permitiría constantemente estar exponiéndose a la opinión pública. Pero eso también tiene sus vaivenes. Porque no es tan safe, no es tan seguro que Guillermo Moreno se limite solamente a los opositores. No es tan seguro, pero casualmente lo mismo ocurriría si se nombra a Jenny Berenice. Por eso digo que el asunto no es tan fácil como simplemente decidir si va a ser Guillermo o va a ser Jenny Berenice. Y fíjense qué cosa, que está corriendo una hipótesis súper interesante que la plantea el colega Ricardo Nieves. Dice él, y estoy citando a Nieves como tal, que esa votación imponente y avasallante, convincente de Omar Fernández, no obedece a que en efecto a este segundo Omar tenga esa masa de votantes. Dice Nieves que hay un grupo considerable en el PRM que no votó por Guillermo Moreno, que votó por Omar como un voto no tanto de castigo, sino un voto de rebeldía, porque sienten que fue una candidatura que se le impuso, sienten que lo que tenía que venir era un candidato orgánico, vernáculo, endógeno, propio del PRM, más no un outsider, como es el caso de Guillermo Moreno. Y que ahí hay, dice Nieves, miles de votos que son del partido, pero votando por Omar. Y yo digo, puede ser perfectamente así. De hecho, quizás eso fue lo que ocurrió, pero los fenómenos, una vez concretizados, no, se deben precisamente a ese tipo de giros que nadie debe venir, que capitalizan a su favor. Si ocurrió tal cual plantea Ricardo Nieves, bueno, pues simplemente Omar Fernández capitalizó ese descontento. En todo caso, ya el palo está dado y se ha convertido así pendejamente en el líder de la oposición. No es su padre Leonel, no. Es su hijo. Porque allí donde el padre fracasó, el hijo resultó convincentemente ganancioso. Oigan bien, convincentemente ganancioso. Y a Luis Sabinader le sacó 15 puntos por arriba. Porque, repito, el candidato no era Guillermo Moreno. El candidato era Luis Sabinader. Entonces, ya, ya qué más da. En lo adelante, lo que queda es ahora ese lío. Que hay que resolverle a Guillermo Moreno. Que esto no es tan simple como el propio PRM entendía o esperaba. No, ya, no ganó. Guillermo Moreno se fue para su casa, ¿no? Guillermo Moreno no se fue para su casa. Guillermo Moreno se queda en el gobierno. Va a ser funcionario. Le van a dar un cargo. Y si bien traía un mal sabor sentir que iba a ser el próximo presidente del Senado, ahora trae otro mal sabor, no menos desagradable, saber que le van a dar un cargo de importancia en el gobierno. Y que para darle ese cargo de importancia a Guillermo Moreno, habrá que sacrificar una cabeza importante en el PRM. ¿La de quién? ¿La de Nenei Cabrera? ¿La de Alberto Atala? ¿La de...? ¡Vamos a ver! ¿La de Limbre Cruz? Pues estoy citando nombres al azar. O sea, el que sea, ¿no? No, pero una cabeza importante de ese partido tendrá que ceder para colocar allí a Guillermo Moreno. Y sí, el cargo de procurador está sobre la mesa. No puedo decir que se lo van a dar a él, pero su nombre se está contemplando, su nombre se está barajando para eso. Porque al presidente le gusta cumplir con sus pactos. Le gusta quedar bien ante esos perfiles. No se puede acusar a Luis de decir una cosa face to face y hacer otra. Aunque tenemos que diferenciar al político que le promete algo a la gleba en campaña versus el político que le ofrece algo a una figura política de cierto peso. Ahí no hay mucho refuego para usted quedar mal. Eso no es como lo de Ramfis y el cobrador. Sea lo que sea que haya pasado ahí, es evidente que hay uno que le quedó mal al otro. No sé cuál. Pero uno no honró su palabra y eso trajo el chipeo en buen dominicano. Y ahí sale ahora Ramfis diciendo que el cobrador le estaba pidiendo 750 mil dólares si el partido sacaba más del 1%. Dice Ramfis Trujillo. ¿No? Entonces, ese tipo de situaciones que se dan en los partidos al más alto nivel, usted la ve entonces en estos partidos emergentes. Ah, pero ese pacto de Luis Abinader con Guillermo Moreno tiene que honrarse. y tiene que honrarse porque el presidente no desea situación alguna derivada de ahí. Ahora, fíjense que interesante que ya en el partido se están oponiendo a eso. Hay fricción en el PRM con un eventual nombramiento de Guillermo Moreno y es el primer gran desacuerdo del partido como tal con la reelección. Usted se imagina aún, por ejemplo, voy a poner un caso ilustrativo, a un Guido como en Mazara imaginando, bueno, qué sé yo, esperando más bien Guido Canciller y que de repente nombren ahí a Guillermo Moreno por citar algo. Lo que quiero decir es que una figura importante del gobierno tendrá que ceder su espacio a Guillermo Moreno y que ahí no hay nadie, oiga bien, no hay nadie que esté dispuesto a ceder ante una persona que ellos ven como el gran perdedor de la película, el gran perdedor de la narrativa. Claro está, yo no lo doy así, ¿no? Simplemente Guillermo Moreno tiene que entrar en un proceso ahora de recomposición de su figura, eso se trabaja, y más en un país como República Dominicana donde la gente tiene memoria groseramente corta. Ahora, lo que él no puede hacer es volver a aparecer bailando Dembou, porque ahí termina de enterrarse, pero eso que hizo él es una lección para otros candidatos, porque usted vio, por ejemplo, a Omar Fernández bailando Dembou, usted vio a Omar Fernández en su pietaje de campaña haciendo esas típicas acciones totalmente demagógicas, no populistas, demagógicas, hay que aprender a diferenciar lo demagógico de lo populista, lo populista tiene que ver más con el tema de los paradigmas políticos, la demagogia es simplemente la burda y superficial mentira, la pose, pero el populismo tiene un componente ideológico en el cual no entra lo demagógico, que se queda solo en esa chavacanería, en esa farsa, entonces, Omar no tuvo que recurrir a eso y ganó con una diferencia de 15 puntos, ¿qué significa esto? bueno, que ya no es capital, ya no es tan necesario, ya no es urgente que un candidato se exhiba con esas poses totalmente, bueno, esas poses, esos asuntos para no caer en un término vulgar sin necesidad, entonces, señores, en el PRM hay un problemita, se ha descubierto que lo de Guillermo Moreno no terminó el 19 de mayo, no, van a tener que fumárselo cuatro años más porque el hombre va para el gobierno. Mi nombre es Isaac Abraham Matosorio, tengo 31 años, inmediatamente jugué, ya la semana había ganado, le dije ya, ¿que ya qué? ¿pero que ya qué? ¿que no ganamos el millón? Digo, uy, qué bueno, me acabo de una vez. Lo que uno quiere de verdad es verla tranquila en un sofá, comiendo la comida que ella quiera, viviendo la vida más relajada porque siempre está su vida trabajando con nosotros y ya la próxima vez que venga que la entrevista va a ser para 25 millones. Mamá millonaria con Ateodón. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado. ¡Gracias!